Ande pues, está cerrado Está cerrado Ok, ok, aquí llegamos a la calle 3 Ok, vamos a ver cuanto nos Hola, buenos días Una vez más, aquí andamos mi gente Aquí venimos por carretera Este, vamos bajando aquí Por el 4 de abril O el 6 de abril, canalón Eh, aquí andamos Así es, aquí vamos bajando Aquí venimos por el bordo Vamos Vamos rumbo A la 21 Vamos a ir a checar una carreta Le robaron las llantas Y vamos a ver Que números son para Ya te malo sabemos, verdad, pero necesitamos ir a ver El asunto Para reportarla Y así es, aquí andamos Un día más de trabajo Pero este día pues Vamos a ir a diferentes lugares Y quiero invitarlos A que Nos estén viendo O bueno Nos sigan más bien Que nos sigan Entonces mi gente Pues hay que darle Ya nos vemos Síganme los buenos Vamos a ir a ver Vamos a ir a ver Vamos a ir a ver Aquí andamos Este es el empaque del Golfo Está por la carretera Que va para Para lo que es el área De Para el lado de San Luis Carretera que va para San Luis Carretera de Toluca Cruzado de Toluca Hacia San Luis Y ese es el empaque del Golfo Ok Dicho esto Seguimos con el video Nada más que Bota mucho Porque Los borditos del Del camino Pero Ahí seguimos Ahí seguimos Grabando Sale Sigamos Los buenos Vamos a ir Gracias por ver el video. 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 Seguimos el camino, ya lo reportamos, van a venir a poner las llantas y al rato venimos por ella. Sale. Ok mi gente, pues ya salimos de aquí, del lugar. Ahí está la carreta. Así pasa, miren los caminos. Cuando empiezan a regar, se mojan y ya es imposible a veces pasar hasta que ya dejan de regar o a esprayar la siembra. Porque tienen que, de una manera, mojar la tierra para que germine la semilla. Es el siguiente paso. Ahorita vamos a dar la vuelta y vamos a ir a ese rancho. Y aquí acaban de sembrarlo y tenemos que, pues ver los puntos donde se tiene que proteger. Ahorita, ahorita, ahorita seguimos con el video, sale. Ahora ya vamos. Ok, nos tuvimos que regresar. Otra vez vamos aquí por el canal. 4 de abril. Otra vez dije 6 de abril en un video. Ya ni sé lo que a veces dice uno. Pero sí, es el 4 de abril, señores. Ese es el famoso canal que se hizo en ese día trágico. El 7.2, el terremoto. Ok, todos los que tuvimos que dar la vuelta por causa del camino que está mojado. Y nos volvimos a regresar. Ahorita aquí mismo vamos a bajar. Por este lugar. Por este camino. Ok, después de que fuimos a ver la carreta que le robaron las llantas. Y reportarla para que pasaran a hacerles el servicio. Ahorita el llantero, pues ando buscando lo que es el ring. Que es un ring especial. Aquí ya bajamos. Y vamos de regreso. Ahorita íbamos en esa parte, esa línea que está ahí. Esa línea es el canalito en que veníamos. Y allá pues está lo que es el rancho. Ahorita llegamos al lugar. Sale. Vamos a... Ahorita seguimos grabando. Bueno, en este lugar sí se tiene que hacer prácticamente un cerco porque como ven aquí hay un corral. No hay mucho ganado, ni chivas, ni borregos. Pero sí hay... Pero sí hay... Sí hay algunas cabezas. Bueno, entonces... Este lugar... A ver si no pasan carros. Ok. Como les había dicho, esta parte de aquí, pues se sembraron lo que es... Está sembrado el cebollín. Y tenemos que hacer un cerco. Por esta parte. Va a ser un cerco de plástico. Plástico negro. Pero... Entonces, haga de cuenta que... Por toda la orilla. Necesitaron este bordo de contención. Y sería por la orilla del bordo. Hasta donde está ese matorral. Ese matorral verde que se mira ahí. Más o menos. Un poquito más para allá. Y, pues, acá está el cerco. Del vecino. Pero, pues, son corrales. Como ven, no hay... En la parte de aquel lado, hasta donde están las cabezas de borregos. Son las cabezas... Es un grupo de borregas, borregos, chivas. Entonces... Ok, mi gente. Seguimos. Esto lo vamos a poner lo que es en el... En los pendientes de los cercos. Ahorita estaban haciendo uno. Ahí no estaba la carreta que le robaron las llantas. Ahí están haciendo un cerco también. Bueno. Seguimos. Ok. Me paré. Me paré nada más para que vean. Ahí está. Miren. Ahí están. Son pocas las... Las borregas. Y los borregos. Y las chivas. Pero sí, pues, es ganado. Y tenemos que... Con... Con el cerco. Pues ya... Prácticamente sea mínimo el riesgo, ¿verdad? Ok, mi gente. Seguimos. Seguimos con el recorrido de este día. Ok. Ok. Ok, mi gente. Aquí venimos una vez más. Aquí venimos por... Por el camino que va... Vamos a topar ahí con el Golfo. Vamos de regreso. Ya veníamos acá. Tenemos que dar la vuelta ahí por el puente del canal para... Para poder ir. Vamos a la... Vamos a ir a la... A la 14. Vamos a ver el rancho que... Se va a sembrar de col. Pero aquí andamos. Este es el rancho. Ese es el... En pa' qué. Ande, pues. Está cerrado. Está cerrado. Ahora sí. Me la hicieron buena. Está cerrado. El... Que tiene rato entonces. Nos cerraron el camino. Aquí ya no podemos cruzar. Ok. Bueno, pues vamos a tener que regresarnos. Antes de la pasadera. Aquí, pero ya no va a ser pasadera. Ya los dueños dijeron, ¿sabes qué? Párenle. Ni un intruso. Ay. Vamos pa' atrás, señores. Uy. Ok. Y. Ok, ok. Bueno. Entonces vamos a agarrar todo el canal. Para llegar a la carretera. Donde va aquel... Aquel pick-up. Sale Vale, gente. Sale. Así como aprende uno... Cuáles caminos tomar. Cuáles no. Síganlo buenos. ¡Vamos! Vámonos rumbo a San Luis, señores. No, pero vamos. No vamos a San Luis. Pero para aquellos rumbos quedan. Ahí vamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí está, miren. Y en esta curva es el famoso ombligo del Chiapa 2. Aquí es el ombligo Baja California, dicen. Ahí era una juntita, una junta de mejoras que tenían, pero ya. Ok mi gente, seguimos grabando, vamos para la 14. Más bien aquí es la 14, allá al fondo, donde se terminan las palmas, sigue otro rancho y allá es el poblado de la 14. Ok, ahí está. Y ese es el camino que la lleva para la 14. Y aquí adelantito, más adelantito voy a bajar para ir al rancho en mención. Bueno, ahorita seguimos grabando. Ok mi gente, ya andamos aquí en el rancho. Alonso Velasco, así se llama. Ya tenemos un video cuando estábamos en cosecha. Venimos a levantar algunas muestras y venimos aquí. Ahí les voy a dejar, ahí les voy a dejar la... En la parte de arriba les va a salir una... Una información, la aplastan ahí y van al video. Lo primero terminan de ver el video y se regresan y lo vean. Pero miren, en la parte de allá, al fondo, ese rancho. Y ese rancho vamos a ponerle... Vamos a ponerle cerco a ese mero. Ok. Entonces esa parte de ahí la vamos a poner en cerco. Como ven ya tiene, ya tiene... Ya tiene cinta. Ya le pusieron cinta, está enterrada. Lista para la planta. Ahí está en la parte de aquel lado, miren si se ve. O sea, le seguimos en la parte de aquel lado, también se va a acercar. Ahorita vamos para allá. Ok, aquí estamos ya en el rancho. Igual. Vamos a separar lo que es el área. Si ustedes ven, pues hay maquinaria. Está montado. En la parte de aquí, pues igual, vamos a poner el cerco. La temporada pasada, pues hubo también aquí col. Y ya están preparando la tierra para esta temporada. Y esa ya está lista nada más para plantar lo que es el col. Ya en un mes más. Hoy estamos en el mes de julio. En agosto empieza la plantación. Entonces, allá al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, se ve la 14. Ay, mi dedote. La 14. Esa parte de ahí. Esa parte de ahí es la 14. Ok. Ahí estamos, mi gente. Seguimos. Sobre la marcha. Ahorita ya son las 2 de la tarde. Pues ya, ya, ya mero terminamos de trabajar. Según la jornada, pero hay otras cosas que hacer. Ok. 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 Sobre la marcha. Ok, mi gente. Ya vamos entrando aquí ya al 43. Ya van a ser las 3 y media. Y todavía el solo está muy alto. Pero bueno. Les cuento. Brevemente. Ahorita vamos aquí a una. A un negocio donde venden perfiles. PTR. Láminas. Vamos a ir a sacar un presupuesto. Para la continuación de. Del cerco de ahí donde. Donde es su casa. Nuestra casa. Su casa. Y vamos a ver. Cuanto nos sale para. Para acercar. Y pues que esté más o menos seguro. El lugar. Y pues a ver. Ahorita vamos. A continuar. El video. Sale. Sale. E. Vamos a ver. ¡Suscríbete! La otra vez les hice un video ¿No? Hice un video Mira de aquel lado Donde taparon el tren Y pues aquí vamos El área del Cobáez Y así sucesivamente Aquí en esta parte había Antes había un puente Nada más que ya lo quitaron El puente cruzaba para De aquel lado Seguía lo que es el tren que pasaba por la 14 Pero ya está Ya hay casas Sobre el lugar donde estaba el antes Donde estaba antes el tren Y pues aquí ya pusieron Lo que es la gasolinera Pusieron un K Aquí pusieron el banco nuevo Que estaba en el centro Y esta es la 14 Esta es la última calle Que había en el poblado En aquel entonces Ahí están los Vallarta Enfrente pues están los parientes Vallarta también Son los mismos Entonces es la misma familia Pero pues son de aquí Las refacciones que están allá También tienen años aquí Años Pero bueno Ahorita les sigo grabando Sale Ok, ok Aquí llegamos a la calle 3 Esta es la calle 3 Aquí la otra vez También hay un video Pasó brevemente El centro comercial que está en la esquina Está el Firescat nuevo Está la horrera La calle 3 Y vamos aquí A este negocio Estructuras y perfiles Vamos a ver Vamos a ver Voy a ponerme aquí en la esquina A ver si no hay ningún problema Sale Vamos a ver Ok Esta es la listota Que me tuvo El albañil Vamos a ver Vamos a ver Cuanto nos sale El cerco De pura lámina De PTR Y de Perfiles A ver como nos va Sale Ah ok Perfecto Los japones Lo quiere de plástico O de metal De No de metal De metal Hay uno que trae Una bola arriba Como de decoración Y ella creo que no la trae Eh 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 El sencilla El sencilla Ok Vamos a ver Cuanto nos Cuanto nos sale Cuanto nos sale Ramalazo Ok Paso mecha Ya estando aquí adentro Me abordan Eh Ya había apagado la cámara Y me abordan De que Oiga Usted estaba grabando Eh Dije yo Sí Y no Le dije Pero sí Sí estaba grabando Pero no hay ningún problema No No Sí Sí hay problema Te estábamos checando Ahí en la cámara Ah ok No hay ningún problema Le digo Pues es que yo tengo un canal Y mi canal Pues es mucho Desde el campo Ah sí 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 lo conozco Hoy Y dije No pues qué bárbaro Sí pues a veces Es No No nos permiten A veces Grabar adentro De los Locales Para fines Para fines De La realera cosa Pues sí A veces se busca uno Para no buscarse problemas A veces no graba uno Pero Ahí estamos mi gente Ahí estamos Ya tenemos aquí el presupuesto Y vamos a ver que A ver que surge Sale vale Ahí estamos Nos vemos en el siguiente video Gracias por seguirnos Ahí le pediríamos que Me den Su 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 like Me comenten Y pues Ahí nos vemos en el siguiente video Abur Síganme los buenos ¡Suscríbete al canal!